No te bañes nunca solo en la piscina. Avisa siempre a una persona mayor para que esté contigo mientras nadas y juegas en la piscina. Es muy importante que hasta que nades muy bien, te pongas siempre tus manguitos o chaleco hinchable antes de darte un chapuzón. Dúchate antes de meterte en la piscina y entra despacito. Si te lanzas de golpe, puedes hacerte daño y te dolerá mucho la tripa. Si quieres tirarte de cabeza, acércate al borde de la piscina y no te lances nunca desde la parte menos honda, ya que puedes darte un buen golpe en la cabeza. Ten cuidado y no corras cerca de los bordillos o toboganes. Son muy resbaladizos y te puedes caer. Es muy importante que recojas siempre los juguetes antes de salir del agua. Si tus amiguitos ayudan para jugar con ellos, pueden tener un accidente. Siempre que estés al sol, tienes que llevar crema y el pelo mojado. O una gorra para que no te quemes con el sol. Si crees que algún niño se ha hecho daño o está en peligro, busca a una persona mayor para que pueda ayudaros. Las vallas o cubiertas de piscina están para evitar que te hagas daño. No las abres sin el permiso de tus papás. Aprende a nadar como un pez en el agua. Es la mejor forma de pasarlo bien con seguridad.